Vamos a ver ¿Cómo preparan? ¿Con qué pensamiento preparan los profes los problemas? Para fastidiar a la gente Yo si quisiera preparar un problema más fastidiar No te iba a dar nunca el primer término Y la diferencia ¿Vale? Yo nunca te daría eso Sino que yo con eso me inventaría un problema más difícil Yo diría, por ejemplo Voy a calcular, el primero sería 10 Siguiente 13, el siguiente 16 El siguiente 19, el siguiente 22 El siguiente 25, el siguiente 28 Sería a 1, a 2, a 3 A 4, a 5, a 6 y a 7 Como yo tengo muy mala leche Lo que voy a hacer En vez de dar eso Voy a dar otros números Por ejemplo, voy a dar que a 7 vale 28 Y a 3 vale 16 Y con eso Me voy a empezar a pedir cosas Y además lo puedo complicar un poquito más Lo puedo complicar un poquito más Por ejemplo, puedo decir En un cine La tercera fila Tiene 16 asientos Y la séptima 28 ¿Qué podría yo preguntar? ¿Supir? 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 ¿Supir a las dos y media? Por ahí ¿No? ¿Tiene la comida? Esta campeona que se ha hecho 10 fichas Está muy ligero ¿Cuánto tiene la primera fila? ¿Cuánto tiene la primera fila? ¿Cuántas filas hay en total si tiene 7 filas? 7 ¿Cuántos asientos hay en total si tiene 7 filas? El cine Ya está La madre que te parió ¿Por qué? No, yo no sé ¿Pasar más o menos a lo C? Hazlo Hazlo Primero tendría que hacer ¿Qué tendría que hacer? No, tengo que calcular A1 y la diferencia Esto no me lo dan Me dan esto nada más De eso me dan Esto nada más Todo esto es para preparar el problema Me dan esto nada más ¿Vale? Entonces tengo que plantearlo Esto es lo que hace el profe Y ahora tú lo que tienes que hacer Es deshacerlo Darle la vuelta Decíamos B La tercera fila tiene 16 Y la séptima tiene 28 ¿Cómo saco yo el primer término y la diferencia? Os di una fórmula Que a mí no me gusta hacerlo con fórmula Pero os la di igualmente Para calcular la diferencia Que es muy fácil A sub M Sería 28 Menos 16 Partido 7 menos 3 12 entre 4 3 La diferencia es 3 Y ahora de ahí ¿Cómo saco el primer término? Pues con la fórmula N Igual a 1 Escribo el término general Yo escribo el término general A N sería A1 Que no lo sé Más N menos 1 Por la diferencia que es 3 Pero es que yo a N le puedo dar un valor que ya tengo Por ejemplo yo sé que A3 vale 16 O sea que A3 sería A1 que no lo tengo Más 3 menos 1 Por 3 Y A3 si sé que vale 16 16 igual A1 Más 2 2 por 3 O sea que A1 Es 10 La primera fila tiene 10 Que es como yo lo he propuesto Yo lo he preparado para eso Iba de 3 en 3 La segunda tiene 13 La siguiente tiene 16 Y así hasta 7 Pero claro No os iba a pedir esto nada más Esto es poco ¿Qué más os iba a pedir? La suma Si tiene 7 filas Es la suma de las 7 filas que tiene Le aplico a la fórmula Sería A1 Que vale 10 Más A7 Que vale 28 Por 7 Partido 2 133 a 100 Tiene el cine ¿Vale? Entonces lo que yo quiero es que veáis Cuando veáis un problema Que veáis como lo ha sacado Que no solo hagáis el problema Mecánicamente Sino que veáis Lo que está pensando Y que realmente se empiezan de los números Y luego se 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 rarifica un poco Se pone un poquito más raro Y luego Se pone un enunciado Para ver si tú realmente sabes interpretar lo que te están diciendo Que es una progresión aritmética ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el primer término?